Vecinas, vecinos, estamos preocupados porque no estamos cuidando el alcantarillado como se debe. Y eso genera taponamiento, cebalse, enfermedades, y nos cuesta más de parar las plantas de tratamiento del agua residual. Bien, ¿qué podemos hacer? A no botar basura a los sumideros, ni de la casa, ni de la calle. El alcantarillado no es un basurero. Tampoco deberíamos botar papeles ni cosas al inodoro. Y hay que recoger todos los cabellos de lavamanos y la ducha. Sobre todo, no debemos conectar el desagüe de la lluvia al alcantarillado. Porque me han dicho por ahí que hay algunos caballeritos que están haciendo esto. ¿Cómo pues? Eso es bien peligroso. Entonces vamos, ¡manos a la obra! ¡Viva el alcantarillado! Cuidar el alcantarillado es responsabilidad de todos. Un pequeño cambio en nosotros. Hace mucho por nuestra ciudad. Yo ya decidí, ahora te toca a ti. Por una ciudad limpia y sana.